Hoy en día, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, corre el descontento. Por lo tanto, se hace impostergable la presencia y participación de nosotras las mujeres que defendemos en el día a día los derechos humanos. Viajé a Europa en el sentido de buscar la solidaridad internacional. Yo sé que en mi país no hay justicia para quienes luchan por la justicia. No confío en la PGR, no confío en la Procuraduría del Estado, no confío en los ministerios públicos ni en los jueces, no confío en las leyes de mi país, ni en la justicia de mi país. La única oportunidad que hay para que haya justicia para Betty es que desde la presión internacional pueda venir, pueda ejercer, pueda comprometer al gobierno mexicano en buscar de todas las maneras posibles detener a los responsables. Nos sentimos exiliados en un lugar que no es el nuestro. Tenemos el sueño de regresar porque creo que no hemos hecho nada más, no hemos cometido ningún delito para ser perseguidos como se nos ha perseguido, para ser criminalizados por luchar por los derechos humanos, por la dignidad de la comunidad. Abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Él venía a México para aprender particularmente sobre la cultura indígena, cómo se arregla su vida, cuáles son los modos administrativos de los indígenas, pero con todo este aprendizaje que quería aquí en México, sentía que sí iba a regresar a Finlandia, continuó su trabajo en Finlandia, aquí es su hogar. Pues era un estudiante de la Universidad de Finlandia, pero como el sistema finlandés es bastante flexible, uno puede tomar pausas de sus estudios. Yuri en este momento sentía que ahora se necesita su presencia en México, que es necesario que se pueda aprender cosas que se puede utilizar en sus estudios. Sosiaalipolítica, valtiología, sociología y lengua. Se puede estudiar muchas cosas, ciencia y política era el primero. Se puede estudiar en el sentido de la vida, como Freire dice, que solidaridad significa que solidaridad significa que solidaridad, que se puede establecer la misma posición. Se puede estudiar con la misma posición, que con la misma manera es solidaridad. Ya en casa se hablaron mucho de justicia y también de equidad. Hablaron mucho de esos temas y esos temas se veían que eran importantes para Judy en sus relaciones hacia otras personas, pero también a nivel de salas. Incluían la temática del cambio climático, derechos humanos, en el campo de derechos humanos, particularmente en el derecho a educación, derecho a servicios de salud y derecho a tener una vida segura en un sentido un poco más amplio. Tenía un sentido fuerte de justicia, estaba interesado por seres humanos. Entonces una persona que era buena escuchar a los demás y su modo de participación fue en este estilo un poco más tranquilo. Pero Judy mismo a veces parecía que él pensó que los derechos, los demás, son más importantes que sus propios derechos. Por qué México? ¿Qué motivó para venir a México? El Viento Nuevo colaboraba con organizaciones mexicanas con el comercio justo. Importaban café, por ejemplo, de México a Finlandia y querían tener más proyectos juntos con organizaciones mexicanas. ¿Qué esperan de la justicia mexicana? Ahora hay tantas cosas para hacer, las investigaciones y el proceso jurídico. Que se investigue el caso, que el caso se lleve a la justicia y que se castigue a los culpables. Confía en quien llega a pasar esto. Los corta cuarta no entra a cana. Todo el botón. Espero que sí. Gracias.